Yo no vuelvo pa' atrás Mis pasos aplastantes Vengo con más fuerza que un mismo elefante En esta carrera hay que ser perseverante Y el que se resbala, que se levante No volver atrás, socio, que es lo importante Yo tengo bien claro que mi premio está adelante Voy con pasos firmes, sigo bien campante Y el que tambalea, que se me aguante, ¿ok? Sigo pa'lante Yo no vuelvo pa'lante Sigo pa'lante Yo no vuelvo pa'lante Sigo pa'lante Voy enfocado en la meta Y no vuelvo pa' atrás Sigo pa'lante Yo no vuelvo pa'lante Sigo pa'lante Sigo pa'lante Sigo enfocado, pues Yo no vuelvo pa'lante Yo seguiré mirando lo que queda al frente Cuenta que a tu parte voy a continuar A gente que hay enemigos que quieran pararte Yo sigo bien campante Y no vuelvo pa'lante Yo seguiré mirando pa'lante No importa lo que pase voy a continuar A gente que hay enemigos que quieran pararte ¿Cómo dice el escampo? Ayúdame con eso, dice Yo no vuelvo pa'lante Recuerdo que todo se lo daba Recuerdo que todo se lo di Mi vida, pasión y sentimiento moría Viviendo yo vivir Hoy veo que todo fue mentira Fallaste, alguien vino por mí Su gracia me hizo levantarme Y mira, olvide que era en mí Porque ahora no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Por eso yo no sé tú Pero yo no vuelvo pa'lante Déjame ver esa mano arriba Ahí sí Yo no vuelvo pa'lante Yo seguiré mirando lo que queda al frente No importa cuánto falte voy a continuar A gente que hay enemigos que quieran pararme Yo sigo mi camino y no vuelvo pa'lante Yo seguiré mirando pa'l frente No importa lo que pase voy a continuar Aunque tenga enemigos que quieran pararme Yo no vuelvo pa'lrás Ahora me paso, voy con impulso Estaba muerto pero ahora tengo pulso Iba en reversa pero cambia mi curso Yo voy pa'lante con mi discurso Voy a gritarle al mundo que tú me salvaste Que mi tristeza tú me la cambiaste De lo profundo tú me levantaste Y hoy yo me entrego como te entregaste Yo he decidido seguir a Cristo No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Yo he decidido seguir a Cristo No hay vuelta atrás Yo no vuelvo pa'lrás Ese coro con nosotros que se escuche Y decide, te, 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 y agúzate, te Tú no puedes seguir al gavete, te, te, te Analízate, te, 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 te Yo no vuelvo pa'lrás Y decide, te, 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 y le agúzate, te Tú no puedes seguir al gavete, te Analízate, te, examinate, te Yo no vuelvo pa'lrás Ataca, Yesi Yo no vuelvo pa'lrás Yo me voy pa'l cielo y en él me quedo No vuelvo pa' atrás Quiero que regrese pero no puedo parar No vuelvo pa' atrás Yo sigo capaz de ir y estoy seguro que No vuelvo pa' atrás Mejores cosas traeré el futuro por eso No vuelvo pa' atrás Yo sigo pa'lante con confianza No vuelvo pa' atrás No pierdo mi fe ni mis esperanzas yo No vuelvo pa' atrás Estaba ciego pues no había visto la frente No vuelvo pa' atrás Yo me estaba mejor cuando tiene a Cristo mi gente No vuelvo pa' atrás 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 Gracias.